Entonces pues sí, un auténtico desastre El compañero Alex Mora Ha captado la entrada del vehículo Estaba siendo Acompañado Y él iba en el asiento Del conductor Al lado del acompañante Que estaba entrando Ronald Araujo En este momento en la ciudad deportiva Vamos a ver las pruebas médicas Y veremos el Barça también cuando comunica No se ve nada en el coche Gerard, te puedes creer o no te puedes creer Que está ahí Ronald Araujo amigo Siempre estamos ahí apuntillando Pues vamos a ver Qué pasa, vamos a ver qué pasa porque creo Que es una carpeta Que puede marcar bastante El mercado de fichajes Puede marcar bastante el mercado de fichajes En el sentido de que sí Tú tienes claro que puedes ir a por Nico Que puedes hacer esta operación de Nico Famosa, pero si quieres hacer Otras operaciones Pues vamos Vamos a ver cómo marca Y yo creo que ahí todo el foco Se va a dar A Rafinha Porque creo que es una evidencia Que si Te viene El amigo Nicolás Williams Arriba tiene que haber movimiento Y creo que Rafinha Seguramente es el jugador Pero Vamos a ver si él quiere marchar De momento no quiere aceptar Ninguna de las ofertas de Arabia Que le han tenido Veremos si tiene alguna más o no Bueno Comprensible Comprensible que por la edad Que tiene Y en el club en el que está ahora Pues no No la apetezca mucho Y si Arabia Viene además de Estar con la selección De ser titular Pues no creo que le Que le mole Ese destino Y sí Claro Aquí la cuestión está Saber que Hasta que Hasta que operación Puede hacer el Barça Sin contar con las salidas Pero que si quieren Fichar dos o tres Y que sean de nivel Barça Pues las salidas Para el 1-1 Son Son imprescindibles Y como ya sabemos Que hay unos cuantos Que a lo mejor Le están matando el mosquito Como hay unos cuantos Que a lo mejor No se quieren vender Pues Ronald Parecía que era uno Bueno Ander lo ha dicho Muchas veces Parecía que era uno De los que Más condiciones reunía Para ser Para ser de los favoritos Porque menos Porque mejor mercado tenía Y porque menos Descolgado te dejaba La posición Pero ahora ya Por ahí yo creo Que se puede tachar Creo que esa carpeta Se puede cerrar En ese momento De todos modos No sé Hasta qué punto Necesitan vender tanto Para llegar a 1-1 Otra cosa ya es Para tener dinero Tú para poder Afrontar operaciones Para ingresar Yo conozco gente Que ha estado Metida en la venta De Barça Studios Y está cerrado eso Entonces el 1-1 Lo tienen que tener A la vuelta a la esquina Ya sin vender jugadores Me refiero ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho Que has tenido gente Metida? Yo conozco gente Que de un modo u otro Ha participado En algún punto De la venta de Barça Studios ¿Cómo? ¿Cotorro aportando Información de hoy en Gijantes? Cuidado No, no, no O sea Esto me apareció en la cara Sin buscarlo ni nada ¿Cómo? Y me dijeron Sin buscarlo Está hecho Imagínate si busca Está hecho Está hecho Pero a ver Entre el puto mosquito Que me está acribillando Las piernas Que llevo tres picadas Y en un momento Voy a tener que ir A buscar el flico Lo de la venta Lo de la venta de Barça Studios No pregunté O sea No insistí Me lo dijeron así De pasando por encima No insistí Pero lo que me dijeron Fue eso Fue Oye yo he estado Metido en eso Y ahora lo han hecho así Y está cerrado ya Y eso me dijeron Hostia Y tú sin poner la música Para el clip ¿Has visto, no? Uf, está pillado Pero ya te digo Que esto Tómalo como es Porque ya tengo que Ni rasqué ni nada O sea Dejá Vale, muy bien Hostia ¿Rascar? Me estoy rascando yo las piernas Porque las tengo acribillas Pero es alguien Es alguien que está En alguna empresa Que trabaja en alguna empresa Vinculada a Barça Studios No pasa nada, Joan No pasa nada No, no, no Es una persona Que trabaja en un sitio Por el que ha pasado En algún punto El proceso de venta Ya está Claro, claro Vale, vale, vale Y que pues ha pasado él O sea Que él ha estado de repente Que se ha encontrado Estar ahí en medio Para una cosa concreta Y ya está Recordemos que Ander Viene del mundo De la gestión y la administración Efectivamente Efectivamente Es donde me ves Soy el futuro tiburón De Wall Street No me cabe ninguna duda Pues señoras y señores Ahí está la noticia Ahora me lo va a tomar Como una noticia Cuando no lo es Pero bueno Ahí está la noticia, Joan Los grifos cerrados Y en Bilbao Rayanaigua Así que imagínate Cómo está el tema Imagínate cómo está el tema Precisamente fue hablando De lo de Nico De Se va a ir No se va a ir No se va a traer Y yo decía No, que esto A ver dónde sacan el dinero No, no Lo del 1-1 Van a llegar Porque Lo que te acabo de decir ¿Con qué gente se codeará Tomando algo Hablando de algo De locos Vaya pedazo Vaya pedazo Fichaje Vaya pedazo Fichaje Te pega unos hilos de cojones Te saca informaciones Te dice que ya lo tenemos De locos De locos Y cero importancia Mira No, que me han dicho Que este Barça Studios Ya está cerrado ¿Sabes? Cuando estemos comiendo Cuando se resuelva Lo de Nicolás Y estemos comiendo Aquí en Bilbao Bueno, o allí O allí en Barcelona Vaya Ya se ha rajado Ya se ha rajado Os contaré la historia Completa con detalles Porque os vais a reír Seguro 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 Vale 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 Bueno, bueno Pues veremos Veremos esos detalles Después de lo que te dijeron ¿Crees que cada día que pasa Está más lejos Por eso de que Nicolás Se quede en Bilbao? Esa persona no tenía ni idea De hecho me preguntaba Me preguntaba él a mí Si se iba a ir Nico Ya, ya No, pero si Si esto te generó algo Te generó algo No, yo sigo pensando Que depende de él Ya O sea, dije aquí Que el Barça Seguro que algo iba a hacer Para sacar el dinero Entonces eso no No me preocupa O sea, ya sabes Que he bajado mi nivel De estar convencido En cuanto a Ya escuchaste al presidente El otro día Cuidado Que dijo lo que tenía que decir Pero qué frase dijo Athletic tiene potencial Económico y deportivo Para mantener tal Pam Porque es la narrativa Que tienen ellos Ahora es Ya te lo disminuye Es up to him Totalmente Ahora después sale Javier Tebas Y te dice Que sabe que el Barça Pues está trabajando Mamá Pues eso Eso tiene una tela macho Mamá Madre mía Bueno Pero por qué sale Tebas A decir esto Porque a Tebas le interesa Un movimiento así Para que los dos grandes Tengan Tengan esa jarra Lo explicó en la propia entrevista ¿No? Creo que el mismo Más allá del titular Y de quedarnos con ese corte Él más adelante explica Que es que a la liga Le viene bien Que los buenos Estén en los dos grandes Quiere decir Caretas fuera Pero habría que ver Hasta qué punto es Vamos a decir Adecuado Que el presidente De una competición Diga que X club Puede firmar A X jugador De otro club De la misma competición No, no Ander Y escucha Y bajando más el nivel De ir al detalle De manera más general Hasta qué punto es bueno Que el presidente de una liga Piense y exprese Abiertamente Que es bueno Que los mejores Estén solo en dos equipos Bueno, es que esa es su opinión Que yo la respeto Pero vamos Pero escucha Si llega a ser La realidad va un poco distinta Si llega a ser Javier te vas diciendo El Athletic tiene potencial Como para fichar a Miquel Merino Me parece igual de mal Quiero decir No es porque sea Barca y Athletic Es porque me parece de traca Sí, sí, sí Hombre Si la conversación girara Estrictamente Hablando de términos financieros Y fuera una conversación Con un contexto Meramente económico Pues te puedes decir Mira, pues es que este Llegan hasta aquí Y podrían estar Vale, pero es que está claro Que el contexto Era futbolístico Y bueno, no sé Ya digo Es que a mí no me parece muy normal Que exprese abiertamente Que le viene bien a la liga Bueno Que exprese abiertamente Que a la liga le viene bien Porque a lo mejor Echando los números Te rindes a la evidencia De que lo que es para El negocio Y la empresa La liga Es bueno A lo mejor rinde más Bien Hombre Yo Si fuera miembro de la liga Y no fuera Barca-Madrid No me gustaría mucho Como miembro Que mi presidente Y el que dirige la organización De la que yo hago unos grandes ingresos Diga abiertamente Que si yo soy un equipo X O sea Cualquiera de los otros 18 de primera Ya no te hablo de segunda Pero de primera Diga que es Que es mejor para todos O sea Por el bien común Que os vacíen Coño Yo aquí para qué estoy Es Es Bueno Son ganas de Ganas de protagonismo Y ganas de De poner Lo único que está claro Es que Nicolás Golito en la final MVP de la final De los mejores jugadores del torneo No sé De los mejores No sé Volví a ver Volví a ver Run Run Volví a ver Run Run Volví a la gente A decir Ay, 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 ay Miau 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 Ayer Ayer Walker Le frena muy bien Sobre todo en la primera parte Pero Él O sea Está en donde toca Y hace lo que tocaba Para aparecer y meter el gol Cuando lo hacen otros Lo valoramos muy positivamente Pues en este caso también Pero oye Que tenemos a jugadores Que están valorados Por hacer un gol En toda la Euro No, no Sí, ya, sí, ya Porque No, no Si lo hago Por reforzar lo que tú dices Quiero decir Estamos hartos de ver De que Ah, pero marca cuando importa Ah, bueno, vale El resto de partidos Te los pasas por el forro, ¿no? No, no Cuando importa En la final En la final Pues toma En la final ¿Sabes que Lo que de verdad Le da valor Al torneo que ha hecho Nico No es Lo que hiciera en la final O dejara de hacer Es Tanto en semifinal Como en final Como el planteamiento Del equipo que está delante Está absolutamente condicionado Porque estén Tanto él Como la mina en el campo Francia no te va a apretar Porque hay que mantener Superioridad atrás Por si acaso Estos dos pueden correr Inglaterra Igual No vamos Que Yo soy Luxio Y no voy A acompañar Cuando Bellingham salta al central Y Carvajal queda libre Y yo no voy Porque es que dejo A la min detrás Y en el otro lado Walker era Que reciba a Nico Y según reciba Yo estaré encima del ya Todo el rato Pum, 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 pum Y eso es para mí Lo que le da valor O sea Que tú Tiendo un Teórico No diferencial Jugador que no tal Que no es tan bueno Que una selección Condicione Todo el planteamiento Una final de un torneo grande A ti y a otro De 16 años No, y que Y que ser un gran jugador No quiere decir que Todos los días Tenga escrito del tuyo Que es que eso Se lo hemos visto A muy poquitos En el mundo Y Walker es buenísimo En el uno para uno Puede ser un poco despistado Como leímos ayer Tapando las jugadas Al segundo palo Que vienen por Por zona de izquierda Puede ser que a veces Al saltar No decida bien O que a veces Vaya muy sobrado físicamente Pero lo que es Imparar uno para uno Siempre ha sido un jugador Muy bueno Si yo no No recuerdo muchos highlights Que el protagonista De que le hagan un caño De que se rían de él Sea que el Walker La verdad, ¿sabes? Puede ser que hay otro tipo De acciones Pero en esas no Entonces Pues mira Ahora mismo A lo mejor alguien del chat O lo que sea Sabe corregirnos Pero yo no sé Si Vinicius hizo Un partidazo contra Walker Aparte Si es que yo no sé Si no estuvo lesionado En la ida Y lo recuperaron Para la vuelta O una cosa así este año Pero quiero decir que No es el típico jugador Del que se ría nadie Es un jugador muy difícil Y Nico Pues bueno Hizo ayer Parte de lo que tenía que hacer Y sobre todo La primera que tuvo Con la izquierda Para la jaula Y ya te pone el partido de cara Y luego hubo otra Que Morata no decidió bien Pero le podía haber abierto Otra vez a él Y luego generó peligro Y luego lo que tú dices Se ha ganado el respeto Y se ha ganado Su condición De ser una amenaza constante Y de condicionar al rival Pues esto es mucho Esto es mucho Lo ha hecho en un torneo corto Hay que ver si es capaz De hacerlo con una regularidad Pero Pero su torneo ahí está Quiero decir Si era el día de mostrarse Pues ayer lo hizo Como otros tantos ¿Sabes? Pero no hablaremos Supongo Oye Estás pasando por alto Que se está dando Emual en directo No, de emual no O si se diera emual en directo Si que iba a ser de OnlyFans Total ¿Qué tal estás? Jaimute Jaimute Te digo que Me estoy poniendo esto Que es repelvite Que es natural Y que es como una Que va bastante bien Y me estoy A lo de ver ahí eso ¿No? Fresquito ¿No? Bien Sí En directo Oye Protege, hidrata Hay gente que me haría puesto En un lizante Protege, hidrata Y relaja Muy bien Esto es lo que es Perfecto Si es para relajarte Te la podías dar todo el día Puta Puta rata Dale, dale Joan Dale Estábamos Perdón Le han pasado por pinganillo algo A ver Siguiente Siguiente tema Porque estás despistado Zubimendi Yo conozco a gente Que ayer Porque además Tiene tema Barça Al descanso Alguno tenía la caca en la mano Porque salía Zubimendi Y es que no se fían de los chicos de la Real No lo puedo entender Merino te ha clasificado para semifinales ¿Semifinales? Semifinales Zubimendi es un pepinazo de jugador Que lo hemos dicho un montón de veces Sí que es verdad que Cuidado Cuidado La manera en que Zubimendi ayer Salta al campo Porque venía de jugar Yo no sé cuánto había jugado Con la selección en el torneo Prácticamente nada O sea, porque alguien me corrija Prácticamente nada Porque Rodri No, no Es decir Te lo voy a mirar Pero nada Me parece que jugó el tercero El de la fase de grupo El que era intrascendente Contra Albania Que vamos a ver Que no podemos culparle Ni a él Ni al seleccionador Porque para qué vas a quitar A Rodrigo Si estaba haciendo un torneo De la leche para arriba ¿No? Pero ayer Tienes que salir a jugar Media parte de una final De un partido que No es que estuviera feo Pero vaya La primera parte estaba bastante nivelada Tú con el balón y tal Lo que dirías Pero ya sabías que Inglaterra En algún momento reaccionaría Y que había que estar ahí Oye El chaval Martín Se ha cascado Una segunda parte Muy buena Y además con un detalle Se le notaba fresco Se notaba que no venía fatigado Que no venía con Con carga de minutos No, no Porque ha hecho dos o tres Conducciones muy buenas Con balón fenomenal Oye Ahí está el tío Me parece Que demuestra Ya no lo buen jugador que es Que sí que lo es Sino que demuestra Tener una personalidad Y un temple tremendo Porque sales en una situación Pues situación complicada Ayer Aquí lo hablamos Con pinta en su momento Tú cuando haces ejercicios Pero no yo Que yo los hago Que te puedes reír de ellos Pero si Jesús Lagos Por ejemplo Que ya sabes Que ya hemos hablado del G-Stop Te lo hace un ejercicio De algoritmo de similitud Para encontrar El reemplazo de Busquets Sale Zubimendi En ocho de cada diez Nueve de cada diez O sea Eso te habla un poco De que es un jugador Que se asemeja mucho En cuanto a perfil Y en cuanto a lo que hace Y ayer es verdad Que sale con ese puntito De chispa Que es un cambio Que viene acompañado De un ajuste también Porque en la primera parte De España Era más Rodri y por delante Fabián y Olmo Lo que pasa es que luego Partían de ahí Y luego ya se movían Y es verdad que Fabián Iba a zona de lateral izquierdo Para juntarse con Nico y Cucu Que Olmo se movía Más entre líneas Pero cuando hace el cambio Del descanso Pasa directamente A que los dos arrancan Como muy cerca De los centrales Y en paralelo Y eso a Inglaterra Ya le vuelve loca Porque como los dos pivotes De Inglaterra No acompañaban nunca A la hora de presionar Pues ya había un Harry Ahí montado Que no sabían a quién ir Y Bellingham Se ve en el gol Bellingham está Fuglen está ¿Qué hago? ¿Me quedo con el de dentro? Porque yo estaba cubriendo A Rodri antes O voy a él Y Bellingham por fuera Está diciendo Pero vas tú Voy yo Me quedo con Carvajal Y al final Ninguno va Balón por fuera La min Nico Gol Y es un tema Que es primero El cómo Haces un ajuste Y el tío que entra Lo interpreta Y te da Igual suena un poco fuerte Pero que no notes El que has quitado Al que ha sido el MVP Del torneo Pieza angular De tu selección Por meter a un chico De la Real Sociedad Que lo que dice Loren Que no es tan bueno ¿No? Perdonadme un momento Una y nueve Chat Pido solo Comprensión lectora Con las cosas No me entréis Aquí Al quirófano Ronald Al quirófano Ronald Han dicho Riesgo Riesgo Hay riesgo real De quirófano No están diciendo Que se vaya a operar Que es una posibilidad real Sí Pero por favor Tranquilidad Por Dios santo Que han entrado tres Oh no Araújo al quirófano No El diario Sport Como Javi Miguel En el AS Están apuntando Que es posible Que se pueda operar Porque la situación La tenemos Como la tenemos Entonces Esperar Que se hagan las pruebas médicas Que haya el comunicado oficial Y por favor Tengamos Un poquito de tranquilidad Porque Solo vemos posibilidades Y ya Al quirófano Y esto cada día Me agota más Juan Cada día Cada día Me agota más Cada día Que la gente No Y es lo que hay La cremita relajante Que te acabas de dar Pues otra más Otra dosis más En abundancia Y ya está En abundancia Doctor Cotorro Doctor Cotorro Sí Sí que estoy de acuerdo Sí que estoy de acuerdo Que ayer Abrías Esa plataforma Que tanto le gusta a Lorenzo Y era como Madre mía Se está cayendo el mundo Rodri Que no va a jugar la segunda parte Ya está Ya se ha palmado No sé cuántos Y Martín Martín sacó Sus cositas Y estuvo muy bien También fue bastante clave Esa arrancada Con la jugada De Zipi Zape Y con el gol Que dio un poquito Después de Inglaterra Sí que evidentemente Te empata Y hay momentos Que dios Cuidado Cuidado Pero ese gol Para arrancar Le dio también Al partido Más cositas Sí Yo creo Dale, dale Loren, dale Lo que dice Andrés De Luzudimendi Creo que fue Aparte del ajuste Que puedas hacer Creo que más que el ajuste Que sí que puede ser Que lo hubiera Porque no sabemos Lo que le dijo de la fuente Creo que fue Como interpretar el fútbol Que lo interpreta De una manera más dinámica Pero sí que es verdad Que yo creo que Uno de los líos que fue Fue el de Foden De oye Yo ahora tengo que estar Encima de este Es decir Yo tengo que hacer Lo mismo que con Rodri O ahora ya lo hago distinto Y hubo varias veces En las que estaba En paralelo con Kane Y claro Esto es mucha ventaja Para alguien que tiene El dinamismo de Martín Y luego lo que decís De la jugada Pues es que Llega tarde Y luego Carvajal Se inventa un pase Hacia adelante Que es un pase buenísimo O sea es estratosférico El pase que da Si no me equivoco Es medio con el exterior Según le viene Y rápido Gracias Oscar Muy rápido Claro, claro Y luego pues lo que decís Zipi Zapa Que se entiende muy bien Dani Olmo que arrastra Y se lleva la posibilidad De marca que hubiera Para ver línea al pase Morata Bien Claro, claro Lo hacen los dos Está uno primero Y luego llega Dani Olmo De segunda línea Que se puede parar Pero no Decide buscar Y Nico Que podría cortar El segundo palo Pues decide pararse Bueno Porque se conocen Se interpretan Y porque son Buenos jugadores Eso es clave Entonces No sé por ahí Yo creo que Que a Inglaterra Luego le vino más Y luego lo que dice Estu Gerard De que Inglaterra reacciona Pues está claro que tiene que reaccionar Porque tiene jugadores para ello Saco a Kul Palmer Que es Pichichi de la Premier Y que nos mete un golazo Y yo te digo No recuerdo Experiencias tan cercanas A la parada cardíaca Como con el balón Que saca Olmo Debajo del larguero O sea Me imagino Que la de Casillas a Robben Y esta Es volver A nacer Casi me da algo Porque es que era gol O sea Es que ya estaba Una y si monto Todavía levantándose De la intervención Que había tenido Y le cae al otro Y digo Ya Pues bueno Para mí lo de Lo de Zubimendi Si que se ajuste Más que No te digo Cómo entiende él Lo que pasa una vez Empiezan a moverse Digo El punto de partida Cómo empiezan Cuando España tiene el balón Va a empezar a jugar Cómo están puestos A mí ahí Yo sé que veo un cambio Porque En la primera parte Era muy claro Que era Foden encima de Rodri Kane Te curras tú a los centrales Si va a salir alguien Que salga Lenormand Que es el que Tiene peor pie De los dos De hecho Ha sacado Stasbomb Un dato hoy Que la Port bajo presión Creo que tiene Un 80 y algo por ciento De acierto en pases Lenormand 60 Quiero decir Sabes a cuál de los dos Tienes que decirle Sal Y claro Con esa situación Por delante Estaban Olmo y Fabián Entonces los dos pivotes De Inglaterra decían Perfecto No tengo que ir para adelante Les tengo aquí Tengo que hacer un radio De 10 metros para adelante Y 10 para atrás Y les tengo controlados Y luego Bellingham tiraba una banda Y saca Y yo con el lateral Entonces muchas veces Pasaba que cuando Bellingham iba A Lenormand Le dejaba libre A Carvajal Y el que tiene que Compensar eso Cuando haces una presión Agresiva Es el lateral yendo Que tendría que ser Luxio Lo que pasa es que Es lo que hemos dicho Luxio decía Oye que está aquí la min Voy o no voy Y al final Acababa saltando A unas distancias de locos Y súper tarde Y Inglaterra lo va ajustando Un poquito eso Y más o menos Luego se defiende bien Cuando le toca ir cerca A su portero y tal Y en la segunda parte Haciendo ese ajuste De que empiecen un poco Más abajo los dos Foden ya dice Joder Primero Los dos pivotes No acompañan Por lo tanto España suma un tío más Y ahí ya empiezan Las dudas De quién va con este Vas tú Voy yo No voy ¿Qué hacemos? Tal Y encima Con la movilidad De estos tíos Con esa Digamos Manera de entender El fútbol más vertical De Zuby Mendy Que decías tú O de mayor dinamismo Y tal Pues te encuentran una Que te fuman Porque cogen a los dos buenos Y te fuman Y luego también está Que la propuesta de Inglaterra En todo momento es De agarrarse Y más racana Pero brutalísimo Pero brutalísimo Porque Los cambios que hace No es No voy a tocar aquí Para No es como de la fuente Que hace un ajuste táctico Este coge y dice Venga Gente de ataque Meto a Watkins Meto a Colpalmer Desequilibro el equipo Para que Y al final el gol Lo meten Porque España Sale en una transición No mete gol Le pillan en una Cucurella pierde un duelo Y como tienen mucha gente arriba Pues te acaban metiendo gol Pero es que una vez Meten el gol El momento post-gol ¿Cuánto dura? El de España dura 20 Hasta que empate Inglaterra Que son ¿Cuánto? 20 minutos Una cosa de esas El de Inglaterra Es 5 minutos Bellingham Date un pasito atrás Te metes doble pivote Más ordenaditos Y ahí Inglaterra Se parte entera Porque Los de atrás No acompañan Los de arriba van Y ahí empiezan a aparecer Los espacios Con el que acaban ganando el partido El gol es eso El gol es Pase dentro Espacio increíble Otro pase dentro Espacio increíble Cucu Y gol de Oyarzabal Grande Cucu Que Es un tío que Que estoy tan content Tan content Tan content Que le vayan bien las cosas Porque se lo merece Se lo merece Y por Oyarzabal Sí, sí Oyarzabal Ahí Buen movimiento Que por momentos Riviero Que la anulan Que la anulan Que la anulan Que hay fuera de juego Y digo Coño Espera, espera, espera Se revisó un momentín Pero Pero entró Pero entró Pero es un gol Que te enseña la diferencia Entre los dos equipos En todo O sea, en detalles Que al final los detalles Son los que ganan Tú fíjate Cómo defiende España Cada vez que le atacaba Inglaterra Y en el gol Cómo Stone se está mirando A no se sabe dónde Y para cuando se da cuenta Dice, ahí va Si ya está este tío aquí Que me ha comido la espalda Gol Palmas Eurocopa Ganas Eurocopa Muy buen pase además Es difícil de defender ese pase Quiero decir Stone yo creo que va Va sabiendo que Que tiene que ir corriendo Tapando un poco esa opción Pero Pero sin hundirse Pero te has fijado En el lenguaje corporal de él En la jugada Es de estar diciendo Bueno Algo habrá O sea Como de estar desconcentrado Como de no estar En la jugada No vivir la jugada Como la vive Mira Olmo Como vive El despeje La celebración posterior Yo creo que Stone No esperaba el pase Yo creo que creía Que Cucureya iba Como tenía campo por delante Yo creo que creía Que iba a A intentar dar un poco más para allá Lo que pasa que Mete un pase justo Donde Donde En la única acción En la que En la que Ollarsapal puede ganar La Stones La partida Que es yéndole por detrás Para que el pase Le salve Es que ese pase Es muy complicado Es un pase muy difícil Y luego encima Yo creo que Stones Creo que no No quiere Tapar la línea de pase Más para adentro Para no hundirse Creo que lo que quiere Es ir regulando A ver hasta dónde O sea No tener muchos metros De distancia con Cucureya Por si por lo que sea Tiene que hacer ayuda Ni estar demasiado hundido Porque si se hunde más Pues a lo mejor Sí que le pilla defendiendo Hacia adelante Pero yo creo que Él va midiendo eso De hecho no es fuera de juego Por vaya Por muy pocos centímetros Entonces por ahí Yo creo que La Juá se puede defender De otra manera Una vez visto Cómo ha sido Pero creo que Hay que dar mérito A los dos atacantes Al movimiento de Arzaba Al que va donde podía rematar Y al pase Cucureya Que es buenísimo Lo hacen muy bien El tema es que A mí Imagínate que le pasa al Barça Y lo estuviésemos analizando Aquí con las famosas diapositivas Diríamos que te pilla Corriendo para atrás A mí lo que me parece Primero Que Stones No sabe qué tiene Cómo está lo de a su alrededor Porque si tú sabes Cómo está lo de a su alrededor Dices Oye Arzaba le está cogido Voy a por Cucú A cortar el pase Sí O sea es algo Soy agresivo hacia adelante Ahí la sensación que da Es un poco de Pues igual aparece cansancio Vas 1-1 Crees que va a ir a la prórroga Estás un poco desconectado Y España es que Es que donde otros dudan España no duda En este torneo Entonces Van a machete a todo Y ahí pues cualquier detallito Pum Una desconexión que tienes 1-0 Otra desconexión que tienes 2-1 Un segundín Porque Hay movimiento En la ciudad deportiva Nos pasa por tabella Imagen Que parece que ya ha salido Ronald Araujo Por lo tanto aquí Poca prueba ha habido Habrá Habrá ido a hacer alguna cosa Ahí Ahí está La salida Bueno Yo ahí no veo que sea Ronald Está en el lateral Joan Está en el lateral No me empieces a tocar los cojones Está ahí con la gorra Está ahí con la gorra Y la perilla No, no, no Está en el Ahí, ahí Ahí, ahí Nada Está en el agujo Porque lo dices tú Yo no lo tengo claro No me toques los cojones Hoy Que estoy A ver Clack Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese es el frame Podría ser yo con gorra Ese es el frame Ese es el frame No es el agente El que va al lado Puede ser algún familiar O alguien que la acompañe Pero su agente no es Su agente no es El que está con Ronald Araujo Que Por timings No le ha dado tiempo A pasar esas pruebas médicas Que Como decía Javi Miguel Están programadas Para la tarde Están programadas para la tarde Están ahí Portabella Y compañía Pendientes De De lo que De lo que pueda suceder Y de los movimientos De Ronald Araujo Para saber esas pruebas Si va a haber operación O no va a haber operación Si tendremos esa información A lo largo De estas próximas horas Donde se confirmen Las pruebas médicas Que está pasando El jugador En principio En las próximas horas Estábamos hablando Del equipo Estábamos hablando De nombres propios Pero El papel de De La Fuente También con estos Con estos chavales Tiene bastante Yo anoche decía Que Y con Kera y Kiko Lo comentábamos Que para mí De La Fuente Ha vuelto a ser Un poquito Más Un Sin que se me Sin que me enfadéis Porque yo no Yo no le estoy quitando mérito Al tema deportivo Pero más un gestor De grupo Que En muchos La sensación desde fuera Es que es muy buen gestor De grupo Que ha creado ese ambiente Tan bueno en el equipo Después se ha preparado Tácticamente el equipo Después se han preparado Jugadas Ensayadas Lo que tú quieras Pero Una persona muy gestor Muy gestor A lo mejor En la COPE Creo que fue Dijo que Él era más Tema de motivacional Emotivo Emocional Todo eso Y el segundo Que no me acuerdo El nombre ahora Pablo Amo Pablo Amo Que era el que más Él dijo como David Ancelotti Y Carlos Ancelotti Que el segundo era más El de La pizarrita La táctica Y tal Y hay cuerpos técnicos Que funcionan así Hay algunos que son Los dos es O sea Uno maneja Ambas Y el otro maneja Solo la táctica Yo por ejemplo Cuando estaba en el regional Era el que está conmigo Gestión de grupo Que es un fenómeno Y yo era el que tenía La pizarrita Y hacía las cosas Y así es un poco Buscar la Digamos La sinergia Que mejor le vaya al colectivo Y España Así que es verdad Que creo que ha conseguido Un grupo Que se veía Que tenían un buen rollo Y que estaban en la zona Lo que se le dice Están en la zona Que es Que estás en ese punto En el que Están fluyendo Eso es Tienes la determinación Tienes ese Que no sabes por qué Pero todo te va a ir bien Todo te va bien Porque sientes esa confianza Que no baja nunca No sé Es que no sé cómo explicarlo Porque es algo Que si has jugado a fútbol Seguro que has vivido Algún año Y creo que el gran mérito Que tiene España En este torneo Es conseguir eso Pero además Esto me imagino Que irá para todo el cuerpo técnico O sea que no Sería injusto decir Solo de la fuente Pero Es que Lo estaba pensando Hoy a la mañana Y es que En todas las eliminatorias Así tochas La de Georgia La salvamos Hay un ajuste Bueno y clave De la fuente En todas En el de Alemania Es cuando empiezan A meter a Carvajal Más arriba Para poder salir Y superar la presión De Alemania Contra Francia Es lo de la mínima Tanto potente Perdonadme Porque son días Que es muy complicado Toda esta gestión Acaba de hablar El presidente Joan Laporta Presidente Feliz por la BIN Supongo Contento con los jueves Del Barça Ahora por Nico Nico es el siguiente Nico es el siguiente Nico es hora del Barça Dicen que esta semana Igual es el Barça Presidente Ha hablado ya con Nico ¿Va a pagar la cláusula? ¿Se le pagará la cláusula? Está empadado el presidente De la trípica No Pues bueno Respetamos mucho El Atlético de Bilbao Sí Sí Pero está empadado Pero después de sus declaraciones Empadó Bueno 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 Pues respetamos mucho El Atlético de Bilbao Toma notas del cotor Acaba de parecer tu primo Por aquí Hace días Hace días Atlético de Bilbao Esto le va a salir Le va a salir caro Decir al Atlético de Bilbao A mí esto No debería ¿Se le pagará la cláusula? ¿Se le pagará la cláusula? No Pues respetamos mucho El Atlético de Bilbao Sí Sí Pero está empadado Pero después de sus declaraciones Cotor Lorenzo No tengo información Creo Que esto se acabará pactando Con un precio de salida Y no se pagará la cláusula Pero por la misma cantidad Dices, ¿no? O más Yo lo que tengo claro Es que a plazos Ni de coña O pagas Como de una Sí Me extrañaría mucho Que el Atlético Sí Me extrañaría Si el Atlético de Bilbao Deja salir a Nico Aceptando pago a plazos Mañana Antorce es la entrada De Ibai Gane Sí O sea El Atlético nunca De todas las salidas traumáticas Que ha tenido A base de cláusulazo En ninguna Se ha bajado del Ven Con el saco Y te lo llevas Nunca Y no creo que esta directiva Lo vaya a hacer ahora Sinceramente Me extrañaría mucho La verdad Estoy con Ander ahí 101% Me extrañaría muchísimo Por cercanía Y lo que dice Por saber cómo se ha hecho Otras veces y tal Una cosa es Una cosa es que tú Digas Oye, mira Yo hago todo lo que puedo Y hay uno que Que la tiene más larga que yo Y eso llega a un punto En el que siempre te vas a encontrar A quien así Otra cosa es que ellos Te dan ni un centímetro Y te digan Escucha Las cosas se hacen así Y el que quiere pagar una cláusula Se hace así Y te voy a decir Porque no es ni la primera Ni la última vez que lo van a hacer Viendo un poco Cómo puede pensar la gente De allí dentro Esto es teoría Mía No tengo nada Yo no manejo información Yo creo que ellos No, yo creo que ellos No se Terminan de fiar En el entorno De la Atlética Aparte de que Si le dices al Barça Plazos De que Vayas a recibir el dinero Dentro de los plazos Por el tema de que El Barça tiene que medir Cada céntimo Entonces Una razón más Para no negociar con ellos En ese sentido O sea Sería algo Inaudito Que se diera lo que acabas De decir sinceramente Sería muy raro Yo vuelvo a decir Que no es información Que nadie se me enfade Sino una sensación Rara Una sensación rara Presidente Hoy siempre Respetamos mucho El Atlético de Bilbao Hace días Donde Hubo algo así De Bueno Cuidado Cuidado Que a lo mejor Interesa salir De una forma mejor Y no con la cláusula A ver A la directiva del Atleti Lo que le molesta Por como lo dijo El otro día Ellos Siempre que les preguntas De algo de esto Imagínate La pregunta que le hacéis Vosotros en Fijantes A 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 Es respondida Siempre con No hablamos de jugadores Que tienen contrato Con otros clubes Siempre Incluso Si tú les preguntas De una renovación Te dicen Tema de renovaciones No hablamos en público Cuando se cierre Sabréis Entonces Yo creo que lo que les molesta No es tanto el Ay es que están cagados Porque van a venir Y se van a llevar a Nico Yo creo que eso Se la bufa Dentro de todo Lo que se lo puede bufar Lo que no les gusta Es el hecho de que Cuando ellos respetan Tanto ese tema Vengan otros y digan Venga el presidente De un club y diga A eso Porque en el Athletic No vas a encontrar Encontrarás aficionados Diciendo Vamos a firmar A Aymar Oro Vamos a firmar A Miquel Benino Encontrarás Artículos en prensa Lo que no vas a encontrar Son declaraciones De nadie Dentro del club Ni siquiera diciendo Tenemos dinero Para afrontar Un hipotético Fichaje De un jugador así Nunca Eso nunca han dicho En el caso del Atleti Es porque no hace falta decirlo Porque como va Sobrado de pasta No tienen que dar a entender ¿Sabes? No tienen que dar a entender De verdad Es que no dicen nada Ni deslizan nada Ni nada de nada De nada De nada Nunca Me gusta la pregunta De periodista Como la empieza diciendo Está enfadado El presidente del Atleti Como si la porta No lo supiera Está muy bien Que se lo explique Está muy bien Le avisa Pero está claro Pero está claro Que el presidente Normalmente aquí No dice absolutamente nada Aparte Está saliendo Del juzgado Y estas cosas Y hoy le interesa Rebajar la tensión Y decir Respetamos mucho Claro Mejor llevarte bien Que llevarte mal Porque sabe Sabe que va a ir a hablar con él Y es mejor Que la última impresión Que tiene tuya Es de que le respetas Que no de que has ido diciendo Sí, sí Podemos hacerlo A ver Es hacer las cosas bien Es para qué te vas Para qué vas a molestar a alguien Si puedes llevarte bien Simplemente Es así Bueno Eh Ander Javi Martínez Que paola por Todos salieron previo Pago de cláusula Sí, eso digo No negociaron nada En el caso de Javi Martínez No sé cómo está ahora Pero de aquellas Si tú pagabas la cláusula Sin negociar Tenías que abonar El mismo importe Pero yo no recuerdo Yo no recuerdo Estos jugadores Ellos pidieron No salir por la cláusula Y pidieron Negociar Una salida Amistosa Mira Cuando estaba Urrutia Ahí era Talibanismo puro Era Tú quieres a este Dinero El importe exacto No nos movemos de ahí De hecho Llorente se fue gratis Porque no Porque no llegaron A un acuerdo Y la Juve quería pagar Menos dinero De la cláusula antes Y dijo Urrutia O pagas todo O nati No, Gerard Pero Perdóname Por cerrar Por cerrar Yo no creo que Nico No sé si Nico Quiere llegar a un acuerdo O ese tipo de cosas Yo sé que Por cómo va a funcionar El Athletic Siempre sería Repito la palabra Inaudito Que vendan Al mejor jugador Que tienen Negociando A plazos algo Sincero Además de que yo creo Que a toda la gente Tú piensas que esta Directiva está intentando Desligarse un poco De lo que había hecho La anterior Que la anterior Está en el entorno popular Que fue un desastre todo Que el club está gestionado Por amateurs No digo que sea así Digo que es lo que la gente Cree La sensación que quedó Yo no veo Pero nada Nada bueno Para ellos Ya Porque se te va Bueno se te va Pero es que Encima se lo Se lo vendas a plazos No sé Yo no lo veo para nada Es que En el caso de Javier Martínez Yo me acuerdo Porque fue Que era una cosa Que era un poco De aquella Había mucho movimiento De jugadores Había mucho dinero Y entonces Fue un poco El ver Cómo se podían hacer Las cosas De otra manera Sobre todo Nos puso Sobre la pista De cómo era realmente Una negociación De este tipo Si uno de los clubes No quería No tenía ningún interés En vender Y en este caso Es que El Atleti de Bilbao Dejó claro Que no iba a negociar Absolutamente nada Con el Bayern de Múnich Hasta el punto De que el dinero Lo tenían que depositar En la liga Hostia No a ellos Ni a nada No, no Le dijeron No, no Vosotros lleváis el dinero A la liga El correspondiente A nuestra cláusula Y creo Creo Ya voy perdiendo memoria Porque soy un poco ya viejuno Pero me parece que de aquellas Se decía que incluso En sitios de estos O sea En situaciones de este tipo En las que Se rompían las relaciones Aún así No obligabas a nadie A ponar la cláusula En la liga Porque era como Perder dinero Por parte de los dos clubes Y el Atleti dijo No, no A mí me lo pones en la liga Y creo Insisto Creo Si alguien lo sabe bien Pues que nos lo diga Creo que de aquellas Tú tenías que pagar La cláusula a la liga Y el mismo importe al club O sea Como que pagaban la cláusula Dos veces Y al Bayern de Múnich Lo obligaron a hacerlo Eso era un pacto No escrito entre clubes De decir Mira Te pago la cláusula Pero te la abono a ti Y de manera privada Hacemos este acuerdo No, no El Atleti lo dejó claro Aquí no hay acuerdo privado Y nosotros No queremos vender a Javi Martínez Y la única manera Que tenía que ejecutar la cláusula Es depositando el dinero En la liga Antes de no sé qué día Y se lo hicieron hacer así Que de ahí luego ya vino La movida aquella De que Javi Martínez No podía entrar a la EZAMA Y que tuvo que saltar la valla Para coger las botas Etcétera, etcétera Pero el Atleti se mueve así El caso más similar El caso más similar Que podemos encontrar Sin ser igual Pero más similar Es el de Kepa Que Kepa estuvo En su último año de contrato Ahí Que sí Que el Madrid Que sí Que no Voy gratis No voy Y tal Un poco como lo de Nico Con el Barça Renovó en enero Además la gente que Daba informaciones En aquella época Decía como que él estaba Bastante por la labor De ir al Madrid Pero acabó renovando Acaba la temporada Llega verano Pilla al Chelsea Y dice Hola, buenos días Mira Pumba Aquí tienes 80 melones Me lo llevo Eso es lo más parecido Que hubo Un tío que renovó 6 meses antes De acabar el contrato Y 3 meses después O 4 de tal Pagaron la cláusula Y ahí no hubo Ni una de negociación Ni un euro de plazo Ni nada Fue Chelsea Oye Pon la pasta Y si llevas Un acuerdo con el tío Te lo llevas El Atlético Tiene que funcionar así O sea No tiene otra manera Porque no puede coger Como hace el Barça Que imagínate Dice Nico no Vale Pues voy y ficho a X No Estos no pueden hacer eso Pero no tienen Tanto mercado Para hacer eso Claro Bueno Ya está Simplemente una sensación Después de lo que ha dicho El Presi Y después de Algo que va flotando Vamos a ver Qué acaba pasando Y cómo Cómo evoluciona Ahí el tema Bonito Bonito Adidas Bonito Adidas La cabra Y el niño La cabra y el niño Bien No puede poner El cabrito No porque era mal La min es de Adidas También Sí No está mal La cabra y el cabritillo No está mal A ver En inglés queda mejor siempre 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 vende Por cierto Hay mucho riso Hay mucha risa Con lo de Con lo de Messi Y la famosa foto Bañando a la min Lo que tendrían que hacer Es poner a la min ya Bañar ya a alguien Yo que sé Sí Ya lo dijeron el otro día Que tendrían que pasearse Por algunas zonas De Cataluña Prisa 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 Para que pudiera bautizar Prisa 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 Prisa